¡Hagan algo! ¡Ahora! ¡Ya! Estoy acá porque llegó el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida y en la historia de este colegio. Una pregunta. Yo... Todo lo que leí en este libro, ¿es verdad? Sí, claro, por supuesto. Vos sos mi sobrino. Y sos mi elegido para comenzar con mi obra. Con tu ayuda, sobrino, y con el tesoro de nuestra familia, vamos a poder construir muchos, pero muchos colegios. Mastery, school, en todo el mundo. Cuente conmigo. Sí. Pero antes que nada, me vas a tener que ayudar a destruir a mi archienemigo. ¿Yo lo conozco? Sí, claro, por supuesto. Es un inescrupuloso maleante que se hace llamar. El sabio. Bueno, con cuidado. Eso es un teléfono. Sirve para hablar así, sin cables, no necesita nada. Ah, está bueno. ¿Y qué es el ojito? Una cámara de fotos. ¿Eso fotógrafo? No, no, no. Casi todos los celulares tienen cámara de fotos. Miren, miren, vamos a sacarnos una foto ahora. Todos juntos vengan, acérquense. ¿Ah, sí? ¿Es fácil? Sí, 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 acérquense, acérquense. Vamos a decir, ¡chis! ¡Chis! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡No! ¡No! Este aparato es mágico. Si te gusta, te lo regalo para cuando vuelvas a tu espacio-tiempo. Se lo muestres a tus amigos. Ay, gracias, mi amigo, no lo van a poder querer. Vale, ¿en vos tenés idea dónde está el panel y el control para poder volver? Sí, sí, está en la dirección del colegio. Bueno, entonces deberíamos empezar a planear la forma de irnos, ¿no? Sí, igual no creo que sea muy difícil. Bueno, parecía difícil cuando lo vi. Tenemos que ayudar a volarlos a su época. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo te sentís? Muy rara, no sé. Tengo sed, me arden los ojos, como que no veo bien. ¿Puedes creer? Estos chicos están acá hace tantos años. Yo sufrí tanto sin ver a mi hermana durante 13 años. Imagínate ellos. No ven a su familia, a sus amigos, a sus novios. No sé, hace décadas. Nos vamos a ayudar a volver. Te amo. Yo también. No van a deber a mirarla. De estar con papá. De hablar con mis amigos. Vamos a volver, no te preocupes. Yo te lo prometo. Rita, ¿dónde lo pusiste, Rita? Acá no hay nada. Guillermo. Nunca me hubiera imaginado una cosa así de usted. Realmente. Bueno, ¿qué es lo que se imagina de mí? Perdóneme, estoy buscando algo. ¿Pero qué está buscando en mi despacho, si se pueden saber? El control. Usted quédese tranquilo que yo el control no lo voy a perder. Nuestra historia, bueno, una historia bien vivida, pero ya fue. Escúcheme, ¿qué sabe del control usted? Sé que se usa. ¿Qué historia bien vivida? ¿Qué me está? No estoy desesperado, Rita. No se haga el control. Sé que se usa para viajar a otra parte. Yo no lo busco para hacer turismo, precisamente. No, sí, me imagino. Luna y Alejo están allá. Y yo quiero traerlo. ¿Luna? ¿Luna está allá también? Pues, de... Ay, ¿verdad? Ay. No me digas que este cachivache es... Ay, Dios. ¡Este cachivache es el control! No, es lo que quedó de él. Pero lo que pasa es que un señor que se hace llamar El Sabio me amenazó. ¿Cómo que ese? ¿Quería pasar para el otro bando el tipo? No, no, no. Él está, pero... Bueno, es una historia larguísima, que no viene a cuento. Él me pidió que yo lo buscara. Yo lo encontré. Cuando lo encontré, estalló. Y bueno, no pude hacer nada. Nada. ¿Y yo ahora cómo hago para traer a mi hija de vuelta acá, Rita? ¿Cómo hago? Eh... Tío, decime la verdad. Siempre. ¿El tesoro existe? Sí. ¿Y ese tesoro que vos decís tener escondido por ahí, es tan grande como dice el libro? Sí. Y mucho más también. Es tan, pero tan grande que se podría llenar de supercolegios todo un continente. Ah, lo sabía. El tesoro más grande de lo que yo me imaginaba. Ahora bien, Felipe, decís... ¿Dónde lo tenés escondido, ah? Ya le hablás, Felipe, de eso depende de mi putudo. Son muchos, muchos lingotes de oro, sobrino. ¿Oro, dijiste? Sí, oro. Oro que fui llevando de un lado a otro para protegerlo del sabio de sus secuaces. Que son personas despreciables, egoístas, ambiciosas. Pero, ¿cómo que lo fuiste desplazando a un...? Porque, que yo sepa, el oro pesa, ¿no? Digamos, ¿en dónde lo...? Ay, sobrino, sobrino. Tenés que aprender a ver más allá de lo que miran tus ojos. Bueno, es que el oro... Sí, el oro. El oro puede ser muy liviano también. Si se conjuga la fuerza del corazón y la inteligencia. El oro pesa. ¿Dónde lo tenés? Dale, Felipe, decilo. ¡Decí dónde lo tenés! Mago y hacedor, eso soy. Yo de onda lo pregunto, ¿no? Pero, ¿y dónde está? Diego, vos sos mi sobrino y sos mi aliado número uno. Sí. Y te lo diría si estuviéramos solos. Pero presiento que no lo estamos, ¿eh? Sí. ¿Hay alguien más? El sabio nos está mirando. ¿El sabio? Es una lástima porque ahora va a dejar de hacerlo. ¡No! ¡Te detesto, Felipe! ¡Te detesto! Pero... ¡Sí, ¿qué es que me vas a vencer? ¡Estás muy equivocado! Chicos, ¿me pueden explicar de qué se trata esto? ¿A qué lugar dicen que viajan? Por favor, explíquenme de qué se trata esto de tercera, cuarta dimensión. ¿Qué es esto? No, no, no nos acordamos de nada, Guille. Sí, y cuando hablaste, olvidé de todo, así que... Pero perdóneme, ¿qué me ven cara de que me están haciendo el verso? No, ¿cómo te vamos a mentir? Tranquilo, ¿hay algo en lo que te podamos ayudar? Pero entendeme, Ivito. Mi hija desapareció, ¿entendés? Luna hizo así y no está más. O sea, es una cosa que no es real, no es concreta. Encima, sin memoria. Bueno, no sabemos si te olvidas de todo. Por ahí... Bueno, nosotros nos acordamos por ahí, ella se acuerda de algo de acá. ¡Ay, Dios! Y si se acuerda, peor va a estar sufriendo, pobrecita. Menos más que lo tiene Alejo ahí. Y si se olvidó de Alejo también. Y si Alejo fue a otro lado... Mirá, mirá, Guillermo, si te sirvo de algo, nosotros también fuimos allá. Y volvimos. Sí. ¿Sanos y salvos? Retomamos con nuestra vida normal, así que... Ustedes se consideran normales, sanos y salvos. Hola, ahí viene Victoria, por Dios. Y les juré decir la verdad. Amado. Hola, hola, Polito. Hola. Hola, Ivito. Hola, ¿cómo estás? Hola, Guzmán. Bueno, contá con nosotros, ¿eh? Bueno. No, 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 vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. O buenas tardes. Desde tú o no sé qué. ¿Cómo buenas noches, Guzmán? ¿Está nervioso? ¿Qué le pasa a Guzmán? ¿Pasa algo con los chicos que después le contamos? Dijo. ¿Qué, hicieron algo los consentidos? No, no, me alargan las conversaciones, pero son buena gente. Bueno, está bien ellos, pero entonces, ¿quién? ¿Los chiquitos? Mira que yo los conozco a Guzmán. ¿Los chiquitos le hicieron algo? No, no hicieron nada, no pasa nada, Victoria. A ver, míreme, míreme fijo a los ojos, ¿estás seguro? No, me está mirando fijo a los ojos. ¿Por qué el iris se les retrae? Bueno, ¿de qué iris? No, abre el ojo, abre los ojos, Guzmán. No me mientas, Guzmán. ¿Qué se hace? La divina. Guzmán, míreme fijo a los ojos. ¿Qué está mirando? Nada, bueno, estoy mirando, la miro fijo, ya está. Bueno, es un problema de Alejo. No, de Alejo, pero no, ¿cómo Alejo? ¿A qué ver Alejo? ¿De Miranda? ¿Tampoco? Nada. Guzmán, espere un poco. No hay muros en la costa. Recuerdo que hace más o menos unas diez horas hago un alto para hacerle. Usted y yo nos juramos que nos íbamos a decir qué cosa. La verdad. La verdad, la verdad. Entonces. Bueno, la vez me hace así, me afloja. Bueno, no, no se afloja.